Ha llegado el momento de planificar el evento más importante. Pero, pero, pero si mi matri ya está planificado, compadre. Olvídate del matri, hermano. Vamos a centrarnos en tu despedida de soltero. Este será un día lleno de grandes emociones. Charo. Peter. ¿De qué? Está enamorado de ti. Esto se pone... ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Te voy a los hombros!